trabajar. ¿Listo? Ahora sí, como ya todos sabemos que es Canva, ¿no? Ya hemos visto, hemos trabajado en algún momento Canva, pero yo sé que también aquí tenemos personas nuevas que recién están ingresando a este mundo de diseño. ¿Canva? ¿Adivinen qué? ¿En qué año salió Canva? A ver, todos los que somos amantes del diseño y sobre todo de este programa que nos brinda tantos beneficios, comentenme, ¿en qué año salió Canva? A ver, ¿en qué año salió Canva? Ajá, ¿Canva con inteligencia artificial? Sí, también, excelente. A ver, ¿qué más me comenta por ahí? 2012, 2013, ¿quién da más? 1999, ajá, no me deja, dice que está lleno por ahí, 2020, recién estoy conociendo Canva, algunos me dicen, excelente, ajá, 2014, por ahí, acertó la primera persona, estimado Alonso, felicitaciones, excelente. Canva salió en el año 2012, hasta este año ya han pasado casi, ¿cuántos años? Casi 11 años, ¿verdad? Sí, Canva ya tiene más o menos 11 años, ¿no? Como 11 años y ha ido actualizándose constantemente hasta este año, que es donde salió el tema de la inteligencia artificial y es por eso que Canva también incluye dentro de sus servicios de diseño algunos o algunas cosas que utilizan Canva, perdón, inteligencia artificial. Para ingresar a Canva, ojo, para ingresar a Canva, lo podemos hacer desde cualquier computadora, incluso desde tu celular, desde una tablet. ¿Cómo ingresar a Canva? ¿Cómo ingresar a Canva? Abres un buscador así como el mío, quiero que todos vayan y abran un buscador, el de su preferencia, ¿sí? Abran un buscador y ahora sí, dentro de él vamos a escribir Canva, de forma singular. No Canva, con ese al final, ese no, ¿ya? Canva, así, de forma singular. Presiono Enter y aquí rápidamente me aparecen las búsquedas, ¿no? Las respuestas a mi búsqueda. ¿Cuál voy a seleccionar? La primera opción, la que dice Canva. Observen aquí, Canva, suite visual de Canva para todo el mundo. Clic en esta opción, clic y entrarás a la suite de Canva, a la interfaz de Canva para que ya empieces a trabajar. Te envío aquí, por favor, a ver, yo ya estoy registrada, por eso es que rápidamente a mí me aparece, ¿no? Rápidamente ingresa, pero aquí vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Desde el principio. Les envío el link para que ingresen junto conmigo, vamos, ahí está, listo, al mercado sale en 2013, ajá, pero su fecha de creación es 2012, ¿ya? Muy bien, aquí les envío este enlace para que ustedes puedan entrar a Canva. Si todavía no se han registrado, si todavía no se han registrado, es la primera vez que van a utilizar Canva, entonces pueden registrarse a través de este botón de color morado que dice Regístrate Gratis o desde la parte superior también que dice Regístrate. Regístrate Gratis. Si tú ya utilizaste Canva, entonces puedes iniciar sesión con tu correo. Es aquí donde yo les hago una recomendación, si hay docentes, yo sé que sí, en sala vamos a tener docentes que tal vez tienen una cuenta institucional. Ahora, aquellos maestros, aquellos docentes que tienen una cuenta institucional pueden ingresar a este servicio, ¿sí? Con su correo institucional y tendrán ciertos beneficios o en este caso van a tener Canva para docente, ¿no? No es un Canva Pro, ojo, no confundamos. Uy, yo soy docente con mi cuenta institucional, ya tengo Canva Pro, no. Si tienes acceso a ciertas plantillas, un poquito más que tu cuenta normal gratuita, pero no es una cuenta Pro, ¿ya? Pero por ahí si te conviene, utiliza y vas a tener más opciones. Pero si no, si no tenemos una cuenta institucional, entonces nos podemos registrar con cualquier otro correo. ¿Cómo nos registramos? Haciendo un clic en el botoncito. Clic en el botón Regístrate Gratis, clic, y aquí te aparece una ventana. Te indica con qué cuenta deseas registrarte. ¿Quieres utilizar tu correo de Gmail, tu cuenta de Facebook o tal vez tienes otra cuentita, otro correo, también puedes registrarte con otro correo? Por ejemplo, un correo de Microsoft es válido también, pero la gran mayoría tiene un correo de Gmail. Es por eso que yo voy a seleccionar Gmail, esta primera opción, usar Google para registrarme en Canva, ¿ya? Y doy un clic a esta opción, clic aquí, y ahora sí elijo mi correo en esta nueva ventana, ¿ya? Elijo mi correo en esta nueva ventana que está cargando, vamos a darle tiempo. Ya, miren, miren, ya está cargando mi ventana, eliges así como yo tu cuenta, si tienes más de dos correos también, clic, y ahora sí, paso siguiente te va a hacer una preguntita. Una preguntita. ¿Para qué quieres utilizar para tu negocio, para tu escuela, para tu empresa? Vas a hacer tal vez un uso personal o vas a darle otro uso, de marketing tal vez, ¿no? Te va a hacer una preguntita ahí. Tú responde. ¿Qué uso le vas a dar a Canva? Ah, yo le voy a dar un uso personal. Yo le voy a dar un uso de docente, un uso tal vez para mi empresa. Eliges tu opción. Luego, incluso te preguntan, ¿no? ¿Qué profesión eres? ¿Eres docente? ¿Eres diseñador? ¿Eres estudiante? O tal vez tienes otra carrera, ¿no? Tú eliges según dónde te ubiques. Y una vez que contestes esas dos preguntas que generalmente hace Canva, te sale una ventana donde te da los pasos introductorios para que conozcas de mejor forma la interfaz de Canva que es esta, la que estás observando. ¿Qué vas a hacer? Cierras con una X en la parte superior y listo. Ya podrás visualizar tu Canva como yo lo estoy visualizando. ¿Ya? Recuerda, después de elegir tu correo de registro, te sale una o dos preguntas, indicándote que marques qué profesión tienes y también qué uso le vas a dar a Canva. Una vez que respondas esas preguntas, te puede aparecer un cuadro de bienvenida donde te damos un pequeño paseo por la interfaz de Canva, lo cierras con una X que está en la parte superior y listo. Si ya visualizas esta cinta de color morado, ahí combinado con azul, si ya visualizas esta cinta, significa que tú ya estás en la interfaz de Canva, lograste registrarte de forma correcta. Ahora sí, comentenme, por favor, si ya se encuentran en este punto. Si ya todos ingresamos a Canva. Y si no es así, les envío el enlace, por favor, para que ingresen unos nuevos, tal vez. Ahí está, ¿ya? Muy bien, me dicen, ya ingresé, listo, afirmativo, ya estoy ahí. A ver, por ahí he visto algunas preguntitas. ¿Cómo nos damos cuenta qué cuenta tenemos, no? Si es pro o es educativa. Muy sencillo. ¿Cómo me doy cuenta qué cuenta tengo, mis? Aquí en la parte superior, ¿ya? Aquí en la parte superior, miren, que cuando ustedes ya se han registrado a Canva. Ya me registré con mi correo. Incluso en el momento en que tú ya te registraste, eliges un correo. Una cuenta educativa o una cuenta institucional nunca termina en Gmail. Ahí. Nunca termina en Hotmail o Look. No. Una cuenta institucional termina con el nombre de tu institución o si no, .com, .p o .edu. Ya, esas son las extensiones de cuentas institucionales. Al momento de registrarte, tú eliges tu correo. Si tu correo es institucional, automáticamente Canva lo reconoce. Si tu correo es institucional es porque termina en Gmail.com, termina en O'Blue.es, si no me equivoco, .com también hay una terminación. O Hotmail. Esos son correos personales. Pero, mis, yo no me acuerdo, no me acuerdo con qué me registré. Yo quiero saber qué tipo de cuenta tengo. Te vas arriba. Ahí, mira, mira, mira acá arriba. Ves un circulito con tu inicial. Le das un clic y observarás ahí con qué correo estás. Si estás con tu correo personal que dice Gmail, arroba Gmail.com, es una cuenta gratuita. Si ahí está insertado tu correo institucional, es una cuenta institucional. O sea, tienes Canva educativo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Una consulta. Si es correo institucional o de universidad, cuando me gradúe y el correo ya no me sirve, mis archivos de Canva se van a perder. Sí. Recuerda que ese correo no te pertenece. No es que yo me lo llevo ya. O sea, incluso, si es que eso se cierra, se llega a culminar, termino mi trabajo con esa institución, mi correo fue eliminado, igual también todo lo que vas a trabajar se va a eliminar, ¿no? Entonces, por eso, yo les recomiendo que puedan trabajar con ambos. Pueden crearse un Canva registrándose con su correo personal y también otro con su correo institucional. Así, pueden hacer trabajos, diseños que guardarán solo en su correo personal y otro en su correo institucional, ya que les da ciertos beneficios, ¿ya? Pero corres el riesgo de que cuando culmine ese correo, cuando sea eliminado, se cierra también tu cuenta en Canva, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Me ingresé. Listo, listo. Ya tengo mi cuenta y tengo mis trabajos en Canva. Excelente. Mírenme, ya ingresé. Mis, ¿cómo podemos encontrar? Ahí está. ¿Les envío una vez más el enlace? Claro que sí, para que ustedes ingresen. Ajá. ¿Puede enviarnos el enlace? Claro que sí. Aquí les estoy volviendo a enviar para que ingrese. Ya, regístrense los nuevos. Vamos, sigan los pasos de registro que son muy sencillos. Cuando nosotros observemos esta parte, yo veo una cinta arriba, una lupita, quiere decir que ya estás dentro de Canva. Este es el Home, la bienvenida de Canva, el menú principal. Desde aquí, tú puedes elegir qué diseñar. Pero, mis, ¿qué se puede diseñar en Canva? Puedes diseñar presentaciones. Deja atrás Powerpoint y ahora realiza todas tus presentaciones en Canva. ¿Qué más puedo hacer? Puedes hacer post para tus diferentes redes sociales. Si tienes una empresa, por ahí quieres promocionar algún producto, algún servicio, en Facebook, en Instagram, en TikTok o en cualquier otra plataforma, también puedes hacer diferentes diseños para estas plataformas. Puedes editar videos. ¿Que puedo hacer videos en Canva? Sí, puedes hacer videos largos como también pequeños Reels, ¿no? Que tienen segundos de duración. ¿Qué más? Puedes hacer infografías. Puedes hacer invitaciones. Puedes hacer certificados. Diplomas. Puedes hacer hojas membretadas. Y mucho más. Ya lo que te estoy mencionando son ocho o siete cosas, ¿no? De las que yo más utilizo. También puedes realizar un sitio web. Sí, puedes trabajar tu CV también aquí. Canva es muy completo en cuanto a sus opciones de diseño. ¿Listo? Y el día de hoy vamos a aprender cómo utilizar esta súper herramienta. Empecemos desde arriba, ¿no? Desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Desde aquí arriba, miren mi cursor. Tiene un tamaño un poquito más grande, ¿no? Para que puedas seguir. Aquí observas unas tres líneas. Las tres líneas que por la edad se nos marcan en la frente, ¿no? Son líneas de sabiduría. Te vas aquí, ves las tres líneas, le das un clic y aquí puedes minimizar el menú que antes se observaba. ¿Viste? Acá hay un menú. Si por ahí no lo observas, es porque está oculto. Si le das un clic a esas tres líneas, observas tu menú. ¿Qué te dice ahí? Que puedes trabajar todos tus diseños a través de proyectos. Es decir, puedes crearte carpetas para mantener organizado todos tus diseños. Puedes utilizar plantillas, tener tu marca personal, pero este servicio es solo para los que tienen Canva Pro. Y muchísimo más. Ojo también que tienes una papelera. Una papelera para que borres ahí o mandes todo lo que no necesitas a esa papelera. ¿Qué más observamos desde la parte superior? El nombre de Canva. Cualquier diseño que tú ya vayas avanzando. Imaginen que yo estoy haciendo mi post. Ahí estoy publicando unas chompas que yo hago, ¿no? Tal vez con lana de oveja, de alpaca, ¿no? Estoy diseñando ahí mi post, publicando. Y ya terminé. Por ahí quiero hacer otro diseño, pero estoy en otra ventanita. ¿Qué debo hacer? Este nombrecito de Canva, siempre que tú le hagas un clic, te va a mostrar este menú principal. Desde donde estés, si quieres regresar a este menú principal, tienes que hacer un clic en el mismo nombrecito de Canva. ¿Ya? Siempre. Ahora, diseños. Aquí vas a tener un montón de opciones. Mira que aquí ya Canva te dice lo que hace, ¿no? Yo puedo trabajar documentos visuales, te dice, ¿no? Puedes trabajar conmigo documentos, presentaciones, pizarras online. Puedes incluso editar algunos PDFs, hacer gráficas y también diagramas. Conmigo puedes trabajar fotos y videos. Puedo editarte un video. Puedo editar un video de YouTube. Puedo editar algunas fotos. Y conmigo también puedes hacer un collage de fotos. Mira todo lo que te ofrece Canva. ¿Qué más? Puedes imprimir conmigo tarjetas de presentación, tarjetas de invitación. Puedes aquí trabajar tus diseños para imprimir tazas, ¿no? Playeras, sudaderas con capucha, calendarios, etiquetas y etcétera. En el lado de marketing, puedes trabajar en Canva tus logos, carteles, flyers, folletos para tus redes sociales, sitios web, stickers, carteles para patios y generadores de QR. Canva también tiene la opción de generar un QR para tus diseños. Y ahí está. Mira que desde aquí arriba te da como una pequeña descripción de todo lo que puedes hacer en Canva. ¿Qué más? Negocios. Para negocios también acá puedes hacer tu creación de contenidos, puedes gestionar tu marca, trabajar en equipo, etcétera. Educación. Acá tenemos, ¿no? Docentes y escuela. Crea y colabora visualmente en el salón de clases para estudiantes. Educación. Uy, tenemos varias opciones. Sus planes. Si por ahí tú quieres pasarte. Ya no quiero estar en Canva gratis, quiero estar en Canva Raw, ahí también podrás observar algunos precios que maneja Canva. ¿Ya? Y por último, aquí te dice que puedes aprender, ¿no? En Canva, ¿en qué te ayudamos? Eso es por la parte superior. ¿Sí? En la parte superior derecha también vas a poder observar aquí algunos botoncitos interesantes como es la tuerquita. Desde esta tuerquita tú puedes configurar el idioma. Si por ahí tenemos un docente en inglés que quiere trabajar toda esta herramienta en inglés, también puedes cambiar el idioma. Y de este botoncito color moradito que es muy importante, puedes crear tus diferentes diseños, ¿no? Por ejemplo, trabajar bajo un tamaño personalizado, editar una fotito. Lo más sugerido te muestra aquí, ¿no? Reel para Instagram, post para Instagram, presentaciones, pieza online, documentos, videos y mucho más. Pero ¿cuál me gusta de Canva? Es esta pequeña cinta. Este pequeño rectángulo porque desde ahí tú puedes elegir qué crear. Mira que tienes pequeños circulitos que te indican que puedes crear. Si es para redes sociales, le das un clic aquí. Si quieres trabajar presentaciones, clic aquí. Si quieres trabajar videos, clic aquí. Si quieres realizar sitios web, clic aquí. Pero ¿qué pasa si yo no sé? Yo no sé que quiero trabajar. Tal vez quiero al que me dé inspiración, que Canva me inspire. Por ahí quiero hacer unas tarjetitas. Perfecto, pones aquí. En esta lupita podrás ingresar lo que quieres diseñar. Tal vez tú no tienes las medidas, no tienes los colores. Pero si no, ya sé más o menos lo que quiero. Quiero una infografía, quiero una tarjeta, quiero un certificado, quiero un diploma. Puedes buscarlo aquí. Y Canva te va a proporcionar plantillas de lo que vas a diseñar. Por ejemplo, yo quiero hacer tarjetas. Cuando te vas aquí y escribes tarjetas. ¿Tarjetas de qué? De presentación, de invitación, de feliz cumpleaños, de agradecimiento. Tarjetas en general. Perfecto. Y si quieres ser más específico, pones, ¿no? Tarjetas de invitación. Ya está. Tarjetas de, me falta la N, ahí me comí. Tarjetas de invi, ay no, estaba bien. Invitación, ¿no? Listo, presiono Enter. Y miren, ya esta que aparece aquí, todas las plantillas que Canva me ofrece para trabajar tarjetas de invitación. ¿Cuántas plantillas me ofrece? Mira, si prestas atención aquí, me dice, ah, 243,662 plantillas. Para que puedas trabajar tus invitaciones, ¿ya? A ver, quiero que todos vayan buscando. Mis, quiero regresar nuevamente al menú. Me voy aquí, elige el nombrecito de Canva. Acuérdate, todo lo que quieras diseñar, puedes buscarlo aquí, en la lupita. Ahí pones tarjetas de invitación. Y listo, presionas Enter con tu dedito y ya rápidamente tienes aquí un montón de plantillas. Vas revisando, ¿no? A ver qué plantillas me gustan. Tal vez es una invitación a una graduación, a un cumpleaños, es una invitación por ahí a un matrimonio. Aquí tienes las opciones. Pero aquí hay una gran desventaja por ahí, ¿no? O es algo que siempre debes de considerar. ¿Qué pasa si yo estoy buscando y me gusta este diseño? Miren este diseño de acá. Uy, mis, qué bonito. ¿Qué pasa con este diseño? Cuando nosotros vamos por este diseño, tenemos aquí una pequeña coronita en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esa coronita? Cuando tú encuentres diseños, plantillas, que tienen la característica de tener esa coronita en la parte inferior, significa que no la puedes utilizar. ¿Por qué? Porque es un diseño exclusivo para las cuentas PRO, para las cuentas que pagan mensual o anualmente. Al ser tú, tu registro de forma gratuita, tu cuenta gratuita, no puedes acceder a este tipo de diseños. Entonces, la dejamos atrás. ¿Qué pasa si yo encuentro un diseño que me agrada y no tiene nada? Ese sí puedes utilizarlo. Esa plantilla la puedes modificar. El nombre, la fecha, la hora, el color. Puedes agregarle otro fondo, quitarle tal vez algo que te desagrada. Todo eso lo puedes hacer en una plantilla que no tenga esta característica de PRO, ¿ya? No debe tener esta característica de PRO. Si encuentras una plantilla que tiene esa coronita, por más que te guste, no la vas a utilizar a menos que tú tengas una cuenta PRO, ¿ya? Así que ten cuidado, ten cuidado al elegir tu plantilla, que no tenga la coronita. A veces hay en algunos casos que en lugar de tener una coronita tienen la S de PAO. Creo que por aquí no tengo ningún ejemplo. Pero sí hay algunas plantillas que en la parte inferior, en lugar de tener una coronita, tienen una S de PAO. A ver, voy a seguir buscando para mostrarles esa plantilla que tiene esa característica, ¿no? Me parece que no tengo por aquí. Que no tengo por aquí la S de PAO. A ver, a ver, a ver. No hay, pero ustedes tal vez buscando otras plantillas van a encontrar que algunas en lugar de tener una coronita en la parte inferior, tienen la S de PAO. Mis, ¿qué pasa si utilizo una plantilla que tiene la S de PAO? Te van a cobrar. Vas a poder acceder, vas a poder editar, pero al momento de querer descargar ese diseño te van a cobrar. Te van a decir, este diseño tiene elementos de Canva Pro, por lo tanto tienes que pagarme si quieres descargarlo. Ah, es decir, si encuentras una plantilla que tiene la coronita o la S de PAO, no la utilices. Porque te van a pedir que tengas una cuenta pro o que realices algún tipo de pago para que puedas descargar ese diseño. El tiempo invertido en editar ya lo habrás perdido, ¿no? Entonces, de preferencia, evite utilizar este tipo de diseños que tienen la coronita o la S de PAO. ¿Listo? ¿Qué tipo de diseños utilizarás? Estas que no tienen nada de nada dentro de ellas, ¿no? No tienen ni la coronita ni la S de PAO, ¿sí? Estamos muy bien hasta aquí. Algo por ahí no se comprendió. A ver, voy a leer sus consultas en este momento. ¿Qué me dicen por ahí? Ajá, es de PAO, exacto. ¿Cuánto es el Canva Pro? A ver, no lo he averiguado por ahí dentro de sus planes. Estimada puede ingresar aquí y seleccionar, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta un Canva Pro? Un Canva Pro, a ver qué nos dice por acá. Algunos beneficios. Ahí está, ¿no? Canva Pro nos cuesta 239.90 al año para una persona. Mmm, es un poquito elevado el precio, ¿no? 239. Ya, redondéalo a 240 anual. Anual, ¿no? Ese es el precio del Canva Pro, ¿ya? Para los que ahí tenían cierta duda, ¿no? Ese es el precio del Canva Pro. Muy bien, ¿qué me dicen por ahí? 29, 27.90, sí. Hay algunos que sacan, ¿no? El Canva de equipo. ¿Qué quiere decir el Canva de equipo? Que solamente una persona paga ese monto o un poquito más, pero puede añadir a otras. Es como la cuenta de Netflix, ¿se acuerdan? Uno es el propietario, puede, pero puede dar acceso a estas 5 personas más y ellas me van pagando, ¿no? No les cobro ese monto, pero sí divido el monto en partes pequeñas para que ellos me puedan proporcionar. ¿Listo? Ahí está. ¿Cómo puedo saber si tengo Canva Pro o el normal? Si es que estás pagando es porque tienes el Canva Pro, ¿no? Si tienes el Canva normal es porque tienes estas coronitas, ¿no? Que te dicen que no puedes acceder. Ya hay varias formas por darnos cuenta. Uno por mi correo, el otro porque yo no estoy pagando. No puedo tener un Canva Pro si yo no he pagado nada, ¿no? Entonces siempre hay ahí un monto. Y además el Canva Pro ya no tienes estas limitaciones de las coronitas. Tú entras cuando quieres, editas, descargas y listo. Si eso lo puedes hacer desde donde estamos, ¿no? Podemos acceder aquí a un Canva que tiene la estrellita y no nos cobra, no nos restringe la entrada. Entonces es porque tengo Canva Pro. ¿Listo? Muy bien. ¿El que es gratis es ilimitado? Sí. Es ilimitado. ¿Ya? Es ilimitado. Puedes hacer los diseños que tú quieras. Pero aquí sí. A ver, yo les voy a preguntar. Ahora sí. Me toca. Es mi turno. Es mi turno. A ver. Preguntita. ¿Cuánto de almacenamiento nos permite Canva? Es ilimitado. Tú puedes diseñar, claro que sí, los diseños que tú quieres. Pero así como ciertos servicios tienen un límite, también Canva tiene un límite en cuanto a su almacenamiento. ¿Se acuerdan de Google Drive? El servicio que tenemos junto con nuestro correo de Gmail, donde nos permite cargar, subir archivos para que puedan ser compartidos y también ser almacenados en la nube, tiene un límite. Igualmente Canva. Tiene un límite en cuanto a su almacenamiento. No en cuanto a que sí puedo diseñar. Puedes diseñar lo que tú quieras. Ilimitadamente. Pero sí tiene un límite en cuanto a su espacio, a su almacenamiento. ¿Cuánto será? A ver. Ajá. Me dice Edgar. 10. Ahí está, ¿no? Es la misma capacidad de la cuenta de Gmail. Muy bien. A ver, por ahí están adivinando. 10. Me dice, no sabía que tenía esa capacidad. Muy bien. 5 GB. 100. Un poquito más. Un poquito más de 5, ¿ya? ¿Dónde se ve eso? Ahorita, ahorita. 5 GB. 10 GB. Un poquito más. Vamos, denle un poquito más. 1 TB es demasiado. No. A ver. Muy bien, estimado Martín. Ahí adivinó, ¿no? 15 GB es el espacio de almacenamiento que nos permite. Ahí está, estimado Jonathan. Muy bien, estimada Justa. Excelente. Canva nos permite 15 GB de almacenamiento. Es decir, que tú a tu Canva puedes subir ahí un video familiar. Tal vez estás haciendo los recuerdos familiares y subiste un video de Juanito, de Pablito, de mamá, de papá, del abuelo, ¿no? Estás haciendo tus tarjetas, pero en algún momento llega a llenarse esa capacidad de almacenamiento. Significa que ya no puedo diseñar, Miss. Puedes diseñar, pero tendrías que eliminar ciertas cosas que ya no vas a utilizar en Canva. Si subiste por ahí imágenes que ya lo utilizaste en un diseño, lo botas. Lo botas. Simplemente ya no estés guardando imágenes, diseños o videos o cualquier recurso que ya utilizaste. Lo desechas y listo. Puedes seguir diseñando. Y acuérdense, es como el Drive. El Drive también tiene un límite de 15 GB. Tú subes ahí tus documentos, subes tus cosas pesadas y cuando se llena esa nubecita de almacenamiento, ¿qué pasa? Ya no te deja subir a menos que elimines algo que ya subiste, ¿no? Lo eliminas y listo, ¿ya? Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos aquí a Canva al inicio. Ah, no, perdón. Antes, ¿no? Antes, antes de irnos ahí, quiero que ustedes puedan elegir. Pueden elegir un diseñito, ¿ya? Un diseñito de estas tarjetitas. ¿Cómo yo puedo editar una tarjetita? Sí, de forma superficial lo vamos a ver porque ya la siguiente clase es donde vamos a hacer tarjetas de invitación virtuales, ¿ya? Miren, ¿qué pasa si yo encuentro dentro de las plantillas que yo estoy buscando una plantilla que me gusta, me atrae, quiero utilizarla para mi diseño? Por ejemplo, esta plantillita, ¿no? Que está muy interesante, muy bonita, tiene tal vez la temática de lo que quiero en mi tarjeta. O por Halloween también, miren, que acá tengo una tarjetita, ¿no? Qué bonito, ¿ya? Simplemente, si ves una plantilla que te interese, una plantilla que te guste y no tiene ni la coronita ni la S de pago, entonces le das un clic. Le das un clic sobre ese diseño y esta se expande, te aparece en toda la pantalla. ¿Este diseño es el que quieres? Porque mira, tengo otros más. Mira que Canva incluso te sugiere diseños similares al que elegiste. Tengo otros más, tal vez te interese este o este de acá. Si deseas, puedes utilizar cualquiera de estos. Mira qué cosa tan agradable, ¿no? Yo quiero este diseño, me encanta, me gusta, quiero utilizarlo. Perfecto. ¿No quieres cambiar por ninguno? No, estoy contenta con mi diseño. Entonces, ahora le das un clic aquí, en este botón azul que dice, personaliza esta plantilla. Personaliza esta plantilla. Le das un clic aquí a personaliza esta plantilla y mira que en una nueva ventana, en una nueva ventana te aparece tu plantilla elegida. Ahí está. Ahí está. Es una nueva pestaña, no es la misma, es una nueva, donde ya te aparece tu lienzo de trabajo. Aquí ya puedes diseñar. Y como esta plantilla estaba de forma gratuita, yo la puedo editar. Puedo cambiar el color, puedo cambiar la foto. Tal vez para la persona que estoy diseñando esta presentación no se llama Alberto, ¿no? Tal vez es Juan, tal vez por ahí es Jorge, entonces cambio su nombre, cambio su nombrecito. Puedo editar todo lo que ves aquí, puedes editar. Incluso algunas imágenes incluidas, algunos íconos, pueden cambiar su color. Sí, como mis, por ejemplo, miren, aquí, en este pequeño diseño, si yo quisiera cambiar el número 3, porque ya no cumple 3, cumple 4, simplemente le haría un clic en el 3, clic, sí, clic, y borro el número 3 y pongo el número 4. Mira cómo cambió, ¿no? Ahí está. Así puedes ir cambiando. Ojo que solamente es para que ustedes observen que una plantilla se puede editar. Si yo no quiero feliz cumpleaños de Alberto, tal vez quiero ponerle de Juan. Le doy un clic y ahí en lugar de poner de Alberto, borro, ¿no? Borro y pongo Juan. Ahí está, ¿no? Cumpleaños de Juan. ¿Cuándo se va a celebrar tu fiestita? Uy, mi fiesta no es el 28 de agosto. Es el día 03 de noviembre, tal vez. Entonces, ahí cambio. Cambio. ¿Listo? Este es un pequeño ejemplo para que tú veas que sí se puede editar, ¿ya? Nada más. ¿Listo? ¿Viste que hice ciertos cambios? Entonces, ya sabes que se puede editar una plantilla. No lo voy a hacer ahora. Vamos a editar, mis. No, que yo quiero que no me sale, no. No. No, solamente es para que tú puedas ver que sí se puede. Ya más adelante vamos a nosotros a profundidad a editar plantillas. Pero primero, conociendo las opciones, todo lo que nos ofrece Campa. Solo para que veas. ¿Listo? Que sí se puede editar una plantilla. Y es de la forma que les mostré. Ahora sí voy a cerrarla porque no vamos a entrar todavía a edición de plantillas, ¿ya? La cierro. Miren esta pestañita. Cierro. Pero yo quiero guardar. No te preocupes. Todos los diseños que tú trabajas en Canva automáticamente se guardan. Esto no es como Word, no es como PowerPoint que tú tienes que guardar, asignarle un nombre, no. Una vez que tú abres un diseño, automáticamente eso ya se almacena, ya se guarda. ¿Listo? Lo cierras con la X, cierras y mira, otra vez estás acá. Cierras esta ventanita y ahora sí quiero que todos nos vayamos al menú principal, al home de Canva. ¿Cómo me voy al menú principal? Donde se observaba ese cuadro moradito, ese cuadro azulito. Desde la misma palabra de Canva. Mira, aquí está. Le das un clic y regresas al inicio de Canva. ¿Ya? Ahí está. Miren, esos son mis diseños que yo voy trabajando en Canva, ¿no? Aquí se muestra. Y listo, ya estoy dentro del home de Canva. Como ya sabes, puedes utilizar plantillas, pero también puedes empezar a diseñar desde cero. Puedes diseñar ya con una medida estándar, porque Canva te indica, ¿no? ¿Qué tipo de diseño quieres hacer? Claro, tengo para Instagram, tengo para TikTok, tengo para Facebook, tengo para tus presentaciones, tengo tamaño A4. ¿Qué tamaño? Puedes trabajar bajo un tamaño que te ofrece Canva o bajo tu propio tamaño. Uy, mis, no, yo voy a trabajar bajo mi propio tamaño. Perfecto. ¿Cómo empiezo a trabajar desde cero en Canva? Cualquier tipo de diseño y bajo mi diseño. O sea, digo, bajo mi tamaño personalizado. ¿Cómo hago? Desde aquí arriba, ¿se acuerdan que les mostré este botón importante en la parte superior que dice Crea Diseño? Este es el botón mágico que necesitamos. Es el que nos va a permitir crear diseños con nuestra propia medida. ¿Ya? Vamos aquí, le doy un clic en este botoncito que dice Crea tu Diseño, clic, y acá tengo varias opciones, ¿no? Sugerencias. Por ejemplo, si quieres trabajar un diseño para Instagram, la medida es 1080x1920. Si quieres para un reel, es 1080, para un video de celular, para una pizarra, para una presentación, 1920x1080 y así, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero trabajar bajo mi propio tamaño personalizado? Entonces, elijo esta opción, tamaño personalizado. Tamaño personalizado. Le doy un clic a tamaño personalizado y ahora sí, eliges tú, ancho y alto. ¿Cuál va a ser el ancho de tu diseño? Ah, no, es que yo estoy haciendo para una tarjeta que tiene tal medida. Yo estoy haciendo para, o voy a hacer tal vez una infografía que tiene que ingresar en este tamaño, entonces tú ya puedes aquí configurarlo. ¿Qué tamaño quieres? Ah, ya vamos a trabajar para este caso 1080, así. 1080x1080, ya vamos a hacer un cuadradito. 1080x1080, ¿listo? ¿Qué les parece? Vamos a hacer un cuadradito. 1080x1080, es decir, tu diseño va a tener 1080 de ancho y 1080 de alto, ¿ya? De ancho y de alto. ¿Listo? Pones tus medidas y aquí al costado tienes un cuadradito, ¿no? Yo sé que ustedes se preguntarán, uy, ¿y qué hace ese cuadradito? ¿Qué tiene este cuadradito de aquí? Este cuadradito, si tú le das un clic a la flecha que apunta hacia abajo, te muestra algunas extensiones. Si tú vas a trabajar una invitación que vas a publicar en una red social, voy a trabajar un post que no lo voy a imprimir, sino lo voy a publicar en mi Facebook, en mi WhatsApp, en mi TikTok o en la plataforma que manejes, ¿no? O en mi página web, no lo voy a imprimir. Entonces, la extensión va a ser px, ya píxeles. Si no lo vas a imprimir por ahí, si lo vas a trabajar, ¿no? Solamente en publicar así en internet tu extensión px. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar tal vez un flyer, ¿no? Un flyer quiero trabajar. Y ese tiene una medida porque lo voy a imprimir en A4 y la hoja A4 tiene sus medidas, ¿no? 27 por 29 por ahí, puede ser, ¿no? No es exacto, creo. 27 por 29, imagina. Pero eso no trabajas en px. ¿En qué trabajas? En centímetros. Entonces, si vas a crear un diseño que vas a imprimir, y yo sé que tú no quieres tener ningún problema con la impresión, o ya has salido por acá muy chiquito, que debía entrar en este tamaño, puedes trabajar en centímetros. Ah, ya, mi diseño tiene que ser de tanto por tanto. Ahí está. Si es para impresión, de preferencia trabajas en centímetros. Pero si es para publicarlo en una red social, puedes trabajar con píxeles. Ya nosotros vamos a trabajar con píxeles. Le doy un clic aquí en píxeles o px, como ya está, y simplemente le doy aquí en el botón crear diseño. Clic en crear diseño, clic, y listo. Me va a salir una nueva ventana con mi diseño. Miren que tengo aquí una hoja en blanco. Este es mi lienzo de trabajo. Aquí voy a empezar a diseñar. ¿Vieron? A ver, coméntenme ya quiénes tienen ahí su lienzo de trabajo con su medida personalizada. ¿Quiénes ya están aquí? Ajá. Listo, me dicen bautizo. Claro, pueden hacer de cualquier tema. La foto, a ver cómo puede ser de una foto. Ya, vamos a hacerlo poco a poco. Ajá, clic en campo, unidades, mis, yo, yo, ya tengo, ya está. Saludos, el término correcto es unidad de medida. ¿Ya? Sí, exacto, es unidad de medida. ¿Ya? Listo. Yo, ya está. Muy bien, gracias. Ahora sí, cuando ya estamos aquí, dentro de nuestro área de trabajo, donde vamos a empezar a diseñar, esto sí tenemos que conocerlo al dedillo. Ya, no podemos nosotros aquí perderlo. Tenemos que conocer muy bien. Y aparte de interactuar con la interfaz de acá, de Canva, del inicio, es aquí donde tenemos que ser más diestros. ¿Por qué? Porque es aquí donde realmente nosotros vamos a trabajar, vamos a diseñar. Cuando ya tienes tu pequeño espacio de trabajo aquí donde vas a empezar a colocar todos tus elementos, empiezas primero reconociendo que tienes tres cintas de trabajo o tres opciones, tres cintas de opciones. Ya, si le das un clic a tu cuadradito, si le das un clic en la parte superior, ya, a ver, en la parte superior vas a observar una cinta de color blanco, ya, la cinta blanca aquí arriba. Cuando le das un clic sobre tu lienzo de trabajo, en la parte superior, tienes aquí una cinta blanca. Esta cinta blanca te va a permitir trabajar con lo que tú selecciones. Si seleccionas imagen, te saldrá arriba todo lo que puedes hacer con esa imagen. Si seleccionas un texto arriba en esta cinta blanca, te va a mostrar, ¿no? Es la cinta que está aquí en el lado izquierdo. Esta cinta negra aquí, observas acá varias opciones. Inicio, diseño, elementos, texto, marcas, subidos, dibujo, etc. Esta de aquí es tu cinta color negro, donde puedes seleccionar otros diseños para tu lienzo de trabajo, puedes subir elementos, textos, crear tu marca, subir archivos, dibujar y muchísimo más, ¿ya? Estas son tus opciones para trabajar tus diseños. Y ahora en la parte inferior tendrás otra cinta, ¿ya? Es otra cinta blanca, ¿ya? En la parte inferior, aquí, donde tú puedes hacer pequeñas notas, ¿no? Con referente a tu diseño, puedes observar cuántas páginas tienes en este nuevo trabajo, porque no solamente puedes diseñar aquí uno, puedes agregar otra página y tener dos páginas, tres páginas y así. Entonces, en la parte inferior te indica cuál es el estado, ¿no? Cuántas páginas tienes, puedes jugar con el zoom. Si tal vez ves muy pequeño el cuadro y no quieres forzar tu vista, puedes aumentar el zoom o disminuir. ¿Listo? ¿Qué más? Puedes aquí ver la vista de cuadrícula, puedes también ampliar como una pantalla completa y aquí también tienes un circulito de ayuda. Estas son tus tres cintas que tienes que sí o sí conocerlas. Vamos a empezar con la primera cinta que está en la parte superior. Si tú seleccionas tu cuadrado, tu diseño, clic, se activa tu pestaña que está en la parte superior. Desde aquí puedes cambiarle el color. Mira, si le das un clic a este cuadradito que tiene varios colores adentro, si le das un clic, puedes variar el color de tu lienzo de trabajo. No quiero que sea blanco, por ahí yo quiero un fondo azulito. Mira que aquí tienes para cambiar el color. Azul, por ahí quieres verde, naranja, negro, gris o tal vez tú eres más de tener colores degradados. Válido. Quiero aquí un negro degradado, un azul degradado, un verde, tal vez amarillo con naranja o más. Mira, todos los colores, sí, están aquí, pero no son los únicos. Tenemos más colores. Mire, si no te agrada ninguno de ellos, por ahí probemos con los colores sólidos. Quiero que le pongas el color verde. Ya está, un color sólido. No me gusta este color. En mi empresa nosotros manejamos un color verde oscuro, no esta tonalidad. Pero yo no encuentro dónde hay más colores para cambiar. En la parte superior. ¿Ya? Aquí, mira este pequeño detalle. Aquí observarás que hay un cuadro que tiene varios colores. Es este, el cual, es esta opción la que te va a permitir cambiar las tonalidades de tus colores. Clic, clic y mira. ¿Qué me aparece? Uy, todas las tonalidades del verde. Juegas con este circulito, mira que está aquí en el medio. Voy a hacer un zoom. Juegas con este circulito que está en el medio. Subes para tener tal vez un verde más claro. Bajas para tener un verde más oscuro, 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 ¿no? Aquí tienes, mira los colores. ¿Cómo varías? Tú puedes jugar con la tonalidad de los colores. Por ahí me dicen que es amarillo. Aquí en la parte inferior también tienes una barrita de colores. Esta es la que te va a permitir cambiar el color base. Si tu color base era verde y aquí juegas con las tonalidades de verde, y ahora quieres cambiar de color base. Yo ya no quiero verde, quiero tal vez amarillo. Le das un clic a este círculo y lo arrastras hacia el lado amarillo. Y aquí puedes jugar con la tonalidad del amarillo. Más claro, más claro. Un poquito más oscuro, mira, puedes jugar aquí con las tonalidades. Tal vez desea un azul. Le das un clic en el lado azul. También así puedes arrastrar la bolita y juegas con las tonalidades de azul. Mira que tienes aquí un montón. Mis color rosadito. O por acá está el rosadito, ¿no? Juegas también con el color rosadito. Rosado bebé. Por ahí puedes poner rosado oscuro. Tienes aquí la facilidad de escoger el color sólido que quieras. Listo. Imaginemos que yo quiero tal vez este colorcito, ¿no? Perfecto. Una vez que encontré, le doy un clic acá y ya está. Ya está. Colocaste tu color rosado, ¿no? Tu color rosado. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un color degradado? Nuevamente te vas aquí al cuadradito. Al cuadradito que tiene el mismo color de tu lienzo de trabajo. Clic. Y puedes cambiar también. Yo quiero un degradado. En la parte inferior, esta es una nueva actualización de Canva que antes no teníamos. Recién en este año se ha habilitado lo que es colores degradados. Eliges un color degradado. A ver, ¿cuál te gusta? Me gusta el gris. O tal vez puede ser el azul. El que tú quieras. Elige un degradado. Ya. Me quedo con el azul. Pero sucede que no me gustan los colores. Entonces, el degradado está bien, pero yo quiero que combine tal vez amarillo con verde. O tal vez rojo con verde. Quiero que combine rojo con amarillo o cualquier otro color. No azul con celeste. ¿Qué hago para cambiar estos colores que están en este degradado? Lo mismo. Eliges un degradado y en la parte superior, donde está este pequeño cuadrado con varios colores, le das un clic y ahora sí, mira, tienes opciones de degradado. ¿Qué te indica aquí? Estás degradando dos colores. Morado y en este caso un medio turqués azul, ¿no? Perdón, verde, algo así. Tienes dos colores. Y actualmente estás utilizando el estilo, ¿no? El estilo lineal, te dice, ¿no? El estilo lineal. ¿Quieres ese estilo? Que aquí esté un color y aquí otro color. Es el estilo lineal. No, yo quiero de arriba hacia abajo. Mira, cambios, ¿no? De arriba hacia abajo. Yo quiero diagonal. Perfecto, mira. Por un lado y por el otro lado. Yo quiero un degradado central, ¿no? Miren, en el centro hay un color y alrededor será el degradado. Otro también. ¿Eh? Tienes acá uno, dos, tres, cuatro, cinco estilos de degradado que puedes elegir. Ahora, ¿qué tipo de degradado te gusta? Ah, me gusta este. De arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora sí, vamos a cambiar de colores. Entonces, como ya no quieres este moradito ni tampoco el otro color, entonces, primero empecemos cambiando el morado. Cambiamos el morado haciendo un clic en el cuadro que tiene el color morado. Clic. Y ahí cambias. En lugar de ese color moradito, ¿qué otro color quieres? Ah, yo quiero un rojito. Perfecto. Te vas a los rojos. Ahí. Y eliges un rojito, ¿no? Tal vez este rojito. Ahí tú eliges la intensidad. Ahora, mis, yo quiero cambiar este celestito que está aquí abajo, ¿no? O ese verdecito, o turquesa, o como le llame. Listo. Selecciono el cuadradito que tiene ese color y lo cambio. ¿Con qué otro color? Con amarillito, ¿no? Tal vez quiero hacer, no sé, un diseño de fuego, ¿no? De comida y de, tal vez, algo que tiene referido con la pasión o algo. Perfecto, ¿no? Ahí tengo. Listo. El amarillo. Busco tal vez una tonalidad más adecuada. Por ahí tienes oscuritos. Tiras a blanco también. Me parece que está bien ahí. Listo. Y ya está. Cambiaste. Puedes jugar con los demás estilos de degradado. Válido. ¿Vieron? ¿Qué tal? Logramos el degradado. ¿Pudimos ponerle un degradado a nuestro diseño? A ver, coméntenme. O por ahí desean que repite. No hay problema. Ajá. Para quitar cuál es el fondo. Ajá. Degradado hecho. Muy bien. Seguiste los pasos. No me aparece el color. Ya, sí. Pan comido. Me dicen. Yo sé, ¿no? Es así. Nuestra primera sesión siempre es así. Introductoria. Degradado hecho. Excelente. Podría explicar. Podría explicar. Claro que sí. Yo lo puedo volver a explicar. No hay problema. Listo. Miren. Cuando yo estoy aquí, inicialmente el color que tiene mi estilo, ¿no? En este caso, mi área de trabajo es blanco. Todo el cuadradito es blanco. Quiero añadirle un color. Recuerda que tienes que seleccionar. Si no me aparece es porque yo no estoy seleccionando mi cuadrado, mi rectángulo, lo que yo tenga acá. No lo estoy seleccionando. Si estoy afuera, afuera, aquí arriba no me aparece nada. Si yo le doy un clic adentro, es ahí donde recién me aparece esta opción para cambiar el color. Le doy un clic a este de aquí. Le doy un clic a este cuadrado que tiene varios colores. Y aquí tengo varias opciones. Tengo dos paletas de colores. Uno con colores sólidos. Colores sólidos. Mira que puedes utilizar un azul, un rojito, un verdecito, un naranja. Son colores sólidos. Pero en la parte inferior también tengo la opción de trabajar con colores degradados. Degradado de azul con negro. Degradado de, en este caso, negro con plomo. Degradado de gris con blanco. Degradado de azul con otro colorcito. Degradado también, miren, de rojo con amarillo. Verde con celeste. Tengo aquí varios degradados. Miren qué bonito este rosado con amarillo. Puedo utilizar cualquiera de estos degradados o cualquiera de estos colores sólidos. Si quiero personalizar, si quiero personalizar, tener un color fuera de estos, ¿no? Tal vez quiero trabajar un color adicional. El color de mi empresa. Entonces me voy aquí arriba, aquí, al cuadradito que tiene todos los colores. Entonces me voy ahí, clic, y desde ahí, miren, yo tengo la opción de cambiar tanto el color como el tono o la tonalidad, ¿no? Por ahí yo quiero un poquito más clarito o un poquito más oscurito. Puedo jugar con los colores, las variaciones del celeste que he elegido. Y yo quiero otro color, aquí en la parte inferior, en esta barrita, puedes buscar otro color. Azulito, arrastras al azulito, arrastras aquí y juegas con la tonalidad del azulito. Más clarito, más azulito, más oscurito. Y aquí tienes. Amarillito, perfecto, te vas al lado de amarillo. Igual juegas con los colores, ¿ya? Juegas. Ahora, estos son para los colores sólidos. ¿Qué pasa si yo quiero un color degradado? También. Te vas aquí, al lado degradado, no solamente haciendo un clic a un degradado, sino también al costadito. Mira que después de color uniforme, tienes la opción de color degradado. Te vas aquí a color degradado y puedes combinar varios colores. No solamente amarillo y verde. Me voy a degradado y en lugar del amarillo le doy un clic. Yo quiero ponerle tal vez, no sé, un color rojito. Entonces, le pongo rojo. Si en lugar del verde yo quiero utilizar otro colorcito, no sé, yo escogí amarillo hace un momento, ¿no? Elijo amarillo. Por ahí quiero un tercer color. Aquí también tengo para agregar un nuevo degradado. Clic aquí y puedo agregar otro colorcito de degradación. A ver, por ahí un celestito, veamos qué tal combina, ¿no? Mira. Así también puedes hacer, ¿no? Si deseas y si no, lo eliminas, nada más. Clic aquí en la basurita y ya está. Y tienes acá dos colores degradados. El color rojo y el amarillo. Este es el estilo lineal, ¿no? Izquierda, derecha, están ahí los colores. ¿Qué pasa si yo quiero otro estilo? También en la parte inferior puedes jugar con el estilo de arriba hacia abajo, de forma diagonal, céntrica y también otra formita, ¿no? Mira, casi diagonal también, ¿no? No hay mucha diferencia entre estos dos más que la dominación de un color sobre otro. Entonces, estos son los estilos de degradado que pueden utilizar. ¿Ven? Qué sencillísimo el que ustedes quieran. Ahora sí, le doy un clic aquí en el lado gris. Se cierra esa opción y puedo empezar aquí, si deseo, a subir una fotito, agregar un texto, un elemento, lo que ustedes deseen. Ahora sí, ¿estamos bien? Ya logramos nuestro degradado. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Ajá. ¿Qué más dicen? Sí, en este caso no es necesario instalar. Además, este de aquí, ¿ya? Bueno, Canva podemos utilizarlo en línea. Sí hay una aplicación para el celular, que es muy diferente. ¿Ya? En el celular sí, es como Facebook, que tienes la aplicación de Facebook. Así también desde tu Play Store puedes buscar Canva y lo descargas en tu teléfono. ¿Ya? Así. Ahora sí, a ver, ya está todo ok, excelente. Vamos a ingresar un pequeño texto. Quiero que todos logren poner ahí tal vez un nombre, ¿no? En esta pequeña introducción. ¿Qué opción me permitirá ingresar un texto aquí? ¿Qué color de cinta es la que tiene la opción que me permite insertar texto en mi diseño? A ver, coméntenme. ¿Qué cinta? ¿Qué cinta? Ajá. Ahí está, ¿no? Negra. Claro, mi, la cinta negra. Ahí usted no ve, dice la T de texto. ¿Cómo no ve? T de texto. Ja, 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 exacto. Desde la cinta negra eliges T de texto y puedes agregar aquí los diferentes textos a tu diseño. Pero también hay un atajo de teclado. ¿Cuál es el atajo de teclado que me permite agregar texto en mi diseño? A ver, ¿cuál es el atajo de teclado que me permite agregar un texto en Canva? Mmm, control T por ahí, estimado Ronnie, control T por ahí, por ahí, exacto, estimado Edgar. Solo la T. Sí, cuando nosotros estemos aquí en nuestro diseño y quiero agregar un texto, ya, quiero agregar un texto, solamente tengo que insertar la T de texto, ya. ¿Ya? Solamente busco en mi teclado la T, presiono con mi dedito, presiono con mi dedito y miren, rápidamente me aparece el cuadrito de texto, ya. A ver, prueben, 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 todos quiero que presionen su T de texto y ahí les va a aparecer su cuadrito de texto, ya. A ver, todos. ¡Excelente! Ahora sí, cuando ya estemos aquí, vamos a agregar tu nombre. Puedes agregar tu nombre por ahí con tu carrera también, si deseas adelante. Era que yo voy a poner ahí Lucía, ¿no? Lucía Serrano. ¡Listo! Ahí está mi textito. Si deseo ampliar, ¿qué pasa? No me gusta tal vez el tamaño, quiero que tenga otro tipo de fuente, otro colorcito, otro efecto. Puedes hacer. ¿Qué tengo que hacer con este textito? ¿Cómo lo amplío? Y desde arriba hay una pestañita, perdón, una cinta blanca, mire, donde ya le aparecen los tipos de fuentes, ¿no? En este texto puedes cambiar el tipo de fuente, le puedes cambiar el tamaño, que es un poquito más grande, más chiquito, puedes cambiarle el color, puedes indicarle que sea negrita, que sea cursiva, subrayada, puedes cambiar incluso de mayúsculas a minúsculas. Puedes jugar con la alineación, alineación izquierda, derecha, centradita, o puedes agregarle un efecto. Vamos a trabajar bajo mi forma. Si yo quiero ampliar el tamaño de mi texto, si quiero ampliar, ya no lo hagas a través de este cuadrito, ¿no? Más significa aumentar, menos significa disminuir, ya no, ya no pierdas el tiempo. ¿Qué vas a hacer? De la orejita. ¿Veis ahí que tu texto tiene una orejita, un puntito ahí en el lado superior izquierdo? Le das un clic y lo arrastras. Un clic de la esquinita y lo arrastras. Ahí está, mira. ¿Listo? Bueno, quiero disminuir desde la orejita, clic, lo disminuyes. Quiero ampliar desde la orejita, amplías, ¿ya? Desde la orejita, amplías. Y mira, ya tienes para jugar con el tamaño de tu texto. Si yo quiero variar el tipo de fuente, por ahí no me gusta este tipo de fuente. Perfecto, seleccionas y te vas arriba. Arriba en tu pestañita, en tu cinta blanca tienes la opción de cambiar el tipo de fuente. Actualmente, la fuente que tienes es Open Sans, pero puedes variarla. ¿Cómo? Le doy un clic aquí, clic, y empiezo a cambiar. Tengo Antón, mira, este es el tipo de fuente Antón. Tengo por ahí Bebas, ¿no? Son las fuentes que yo más utilizo, pero en la parte inferior tienes un montón. Alice, que es otro tipo de fuente. Y hay algunas que tendrán la coronita de Pro. Ese tipo de fuentes no las puedes utilizar. Ese tipo de fuentes son solo para las cuentas Pro. Pero tienes otras de forma libre. Arapay, por ejemplo, tienes Belleza. Por ahí Bodoni también, Cardo, dependiendo de tus diseños. Galien también, que es bastante utilizado. ¿Qué más? Este otro tipo de fuente, Lobelo, Noto, por ahí Oswald. Tienes aquí un montón de tipos de fuentes que puedes utilizar, ¿no? Acá tienes un montón de tipos de fuentes, ¿no? A ver, vamos a utilizar, puede ser Antón o, si no, el que tú desees. Ya el que tú desees utilizas ahí. Listo, mira cómo ya cambió tu tipo de fuente. Amplías, disminuyas, amplías, disminuyos desde la orejita. Igual, juegas con la posición arrastrando hacia arriba, hacia abajo, de derecha a izquierda. ¿Listo? Ahí está tu nombrecito. Muy bien. ¿Qué más le puedes hacer a tu texto? Puedes cambiarle el color. No, me gusta el color negro. ¿Dónde cambio el color? Igual, en la parte superior. Aquí tienes un comando, tienes una A con su barrita de colores. Esa, le das un clic ahí, clic, 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 clic en esa barrita. Y aquí, en el lado izquierdo, mira que tienes otra vez una paleta de colores. En esta paleta de colores, en esta paleta de colores, eliges qué color quieres que sea tu fuente. Gris. Tonalidades de gris. Azul. Naranja. Por ahí, tal vez quieres un celeste. O si deseas un color personalizado, ya sabes, desde la parte superior le das un clic y aquí puedes buscar, ¿no? Qué colorcito deseas. Aquí tienes varios colores. Eliges un colorcito y luego juegas tal vez con la tonalidad, ¿no? Más clarito, más oscurito, ya depende de ti. Ya le pones un colorcito y listo. Mira que ya variaste el color. De tu texto, ¿no? El color de tu texto. Listo. ¿Qué más puedes hacer con tu texto? Aparte de ponerle otro colorcito, puedes agregarle un efecto. ¿Qué quiere decir un efecto? Desde la parte superior igual de tu cinta, vas a encontrar aquí un botoncito que dice efectos. Efectos. Le das un clic a efectos y desde ahí tienes varias opciones de efecto. Efecto tipo sombra. Es decir, tu texto puede tener una sombra. Le das un clic y ahí le estás agregando una sombra. Pero la sombra, ¿de qué color quieres que sea? Aquí tienes un botoncito. ¿De qué color quieres tu sombra? A ver, mi sombrita, yo le voy a poner de color gris. Ahí está. O color blanquito también le puedes poner. ¿Listo? Mira, ahí están los colores. Color negro. La sombra, quiero que sea negro también. Puedes ponerle blanco o puedes ponerle negro. Cualquier color que tú quieras. Vamos a poner blanquito. Listo. A ver, recuerda. Si quieres agregarle un efecto, te vas aquí a efectos y aquí puedes agregarle. No solamente tienes sombras. Tienes también flotante. Tienes sin relleno. Tienes desalineado. Tienes contorno. Contorno es bien utilizado. Mira que en contorno tú puedes elegir qué color de contorno deseas, ¿no? Tal vez un gris, tal vez un blanquito. Mira cómo tu texto cambia. Estos son los efectos que te ofrece Canva. El otro tipo también, el otro efecto es eco, ¿ya? Puedes utilizar distorsión, neón o fondo. Que tu texto tenga un fondo. Y puedes cambiar incluso ese fondo. Con otro color, tal vez deseas un gris, un azul de fondo, un amarillo, un rojito. Que no combina mucho, ¿no? Entonces tienes aquí varias opciones de fondo. Pienso que la que más nos puede ayudar es esta de aquí, ¿no? El contorno. Contorno muy interesante. Cambias de color, le pones blanquito. Y listo. Miren cómo vas armando tu diseño. Empiezas desde arriba con tu primer texto. Ahí tienes con su efecto añadido. ¿Ya? A ver qué tal, cómo vamos aquí. Recuerden que esta primera parte de Canva es la introducción. Es cómo poder utilizar estas herramientas. Yo sé que algunas ya, algunas herramientas ustedes ya la conocen, ya las dominan. Pero hay otras que poco a poco vamos a ir conociendo. Conforme vamos creando nuestros diseños, aprenderemos a subir nuestros elementos como videos, fotos, íconos y mucho más a Canva. Vamos a aprender también a jugar con el contraste de algunas imágenes, textos y también colores, cuadros y figuras. ¿Ya? A ver hasta aquí. Ajá. Listo. Muy bien. ¿Las letras se pueden poner en varios colores? Claro que sí. Si quieres trabajar letra por letra, tienes que crear varios cuadros de texto. Los juntas y juegas con los colores. ¿Ya? Juegas con los colores. A la L le puedes poner rojo, a la U le puedes poner azul, a la C le puedes poner otros colores. Pero ¿cuál sería el truco de crear, no? A ver, de crear un cuadro de texto para cada letra. Por ejemplo, este de acá lo puedes duplicar. ¿Cómo duplicamos este pequeño cuadrito? Le doy un clic aquí en duplicar. Y listo. Aquí puedo trabajar solo una letrita. ¿No? Ahí está L. Lo duplico desde acá. Clic. Y miren, ya tengo aquí la U. Ya son dos. Ya son dos. Los U los separo un poquitito, los separo un poquitito. Y listo. Ahí está L. Yo le puedo poner otro colorcito, ¿no? Tal vez le pongo un amarillito. A la U le voy a poner otro colorcito. Por acá busco. Tal vez le pongo un rosadito. Y listo, ¿no? Y así podría ir armando mi oración con textos de colores. ¿Listo? Ahí están. A ver, estimado Alonso, me dice, mi diseño quedó así. Veamos, a ver. Veamos qué tal su diseño. Nos ha compartido acá Spiderman. Spiderman. Qué excelente. Miren. Y ha jugado él con sus colores. Si observan, ha utilizado tres colores, ¿no? ¿Cuál es el estilo? Diagonal. Aquí ha combinado un azul con un rojo y un negro. Ha puesto su nombre o su texto. Está utilizando por ahí, me parece, el efecto neón, ¿no? El efecto neón en cuanto al texto. Y ahí está su imagen, ¿no? Muy bonito, muy interesante. Estimado Alonso, excelente. Miren que él ya subió su imagen, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer la siguiente clase. Así que no se preocupen. Estimado Johan. El mío también, miren acá. A ver, el mío también ya está aquí. Ahí está Agenda 2023. Ay, miren qué interesante. Incluso ha puesto un fondo, ¿no? De una imagen también. Ven que así, poco a poco, vamos a aprender a diseñar, ¿ya? No empezamos a correr antes de caminar, ¿ya? Me parece excelente ese trabajo también. Está muy bonito. Gracias. Ajá. ¿Cómo separa mis? Hay que crear, ¿no? Para separar textos, solamente hay que crear más cuadros de textos. Presionaste, presionaste. ¿Qué es lo que yo hago? Yo duplico. Para no estar creando textos desde cero y agregándole nuevamente el tipo de fuente, el color, el tamaño. Un truco es duplicar. ¿Cómo duplico un cuadro de texto que ya tiene mi color, que ya tiene mi estilo, tiene el tamaño? O sea, el formato ya tiene. Entonces, ¿cómo hago para duplicar? Simplemente seleccionas y en este cuadrito que te aparece, estos dos pequeños, estos dos pequeños rectángulos son los que te van a ayudar a duplicar. Le das un clic y se duplica. ¿Viste? Le das un clic, se duplica. Le das un clic, se duplica. Y así podrías ir creando más cuadros de textos y así irlos modificando. Y si ya no deseo, simplemente los arrastro al área gris y se desaparecen. Los estoy eliminando al arrastrarlos hacia el área gris, fuera de mi diseño. ¿Listo? Ahí está. Listo, me dicen, pero no se puede hacer el degradado. Sí, sí se va a poder hacer el degradado. Recuerden, seleccione. Le dan un clic aquí. ¿El degradado al texto se refieren? ¿El degradado al texto? En este caso, no hay degradados de texto. Ya no hay degradados en texto. Ahora, con este tipo de, como les comenté, en este tipo de textos, no. ¿Ya? Hay efectos que sí le puedes agregar sobre el texto que hacen ver como si fuera degradado. ¿No? Ahí sí. ¿Listo? Muy bien. Ajá. Está muy bonito. Gracias. Sí, al texto. ¿Cómo comparto la imagen? La imagen se puede compartir. Sí, desde acá. Tenemos un botoncito compartir. Le doy un clic en compartir. Y aquí puedo compartir mediante un enlace, así como han compartido sus compañeros. O si deseamos, lo podemos descargar. ¿Ya? Pueden compartir modificando el acceso, ¿no? Solo tú tienes acceso o cualquier puede, o cualquier persona puede acceder. En este caso, si yo solo tengo acceso, ¿no? Puedo copiar el enlace y ya les comparto. Y ustedes pueden observar desde ahí mi diseño también, ¿no? Y si quisiera descargar, tendría que elegir la opción descargar para poderlo descargar. ¿Ve? Descargar, clic y listo. Se descarga también. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver más adelante porque el día de hoy no hemos diseñado ningún, en este caso, un post. No hemos hecho un post o algo más específico. Simplemente hemos empezado a conocer un poco más la interfaz de Kampa. Muy bien, estimados. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que sí. Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Vamos a empezar así de a poquitos a más. No se desesperen. Y la siguiente sesión vamos a hacer diseño de tarjetas virtuales. Tarjetas de invitación digitales. Ingresen puntuales, por favor. Ya empezamos, recuerden, en el mismo horario, desde las 6 hasta las 7 y media. Listo. Gracias, gracias. Ahora sí, les dejo en compañía de nuestra coordinadora. Por favor, no se...